Ángel y Lola acaban de cerrar la peor campaña que recuerdan. La sequía y la oruga han afectado a muchos productores de pimientos. Hemos perdido muchos kilos por eso, porque la oruga nos hizo muchísimo daño y luego la sequía. Y bueno, el pimiento es bastante bueno porque es bastante grande, pero no hay mucha cantidad. Hay pocos kilos y las empresas necesitan más. La campaña se va a cerrar con casi 100.000 kilos de pimientos, insuficiente para las industrias transformadoras. Este año, si hubiéramos doblado la cifra de producción, se hubiera transformado sin ningún problema. Algunos ayuntamientos, como el de Carracedelo, ya trabajan para ofrecer terrenos que permitan incrementar la producción. A partir de que se termine el año que viene los trabajos de contraria en parcelaria en las inundaciones del río Cuba y del río Sil, vamos también a poner a disposición suelo para gente que lo necesite, evidentemente. Ese es el reto, suministrar más materia prima a las industrias transformadoras. En una semana finaliza la campaña para unos productores que den el kilo a 1,30.